¡Ah! Bienvenidos a la cripta ¡Babu, babu! ¡Emba, mawe, yade! ¡Emba, mawe, wadi! ¡Emba, mawe, fadi! ¡Ey! ¡Bababoo, the beat! Kame choco sita, ah, ah Kame choco sita, ah, ediwizi Kame choco sita, ah, ah Kame choco sita, ah, ediwizi Kame choco sita, ah, ah Kame choco sita, ah, ediwizi Kame choco sita, ah, ah Kame choco sita, ah, ah Tugwe talunga tu ingite mukirabu Haba tu watabu soga maturi habu Haba sudani babu koi za lemparubu Hama wanga kabikabi njisili ya tribeu Haba mubaja webu kaba mkabu Kumbi tomene mara ya sala kusambu Nyanguwa kuingira sangepebu Biza kutemu ewele wa sika sabu Wakutuka muna tulu na sanga swaibu Musaso wani ya jiruma na kirabu Onyuwa chiswiki kwa yeba mpe maribu Waitamu mulete daila na maribu Zetu misa whisky alimuzi chubu DJ box ya kejira kuzabu Udiomuye ya galateria reketabu Tendua na ngasi isa kumukirabu Kami toko sita Kamitoko sita Kami toko sita Kami toko sita Omuzinga wa gu ndete renjinuemu Katumbare mpaka mwusa wa kuminemu Tu inza no kwe yongera yumpaka muemu Yongeza volium kubachibulamu Ojovamu wedi tasatundaba kuwedemu Echane te saze mini rekanjikangemu Otamira no itawesa wazikwatamu Enyimbe ziri kuchatu wazisemu Lero tu saze wenga to tuzisulemu Aba tuya nyamasati wakugajamu Aba ntubaze wangi wakutejamu Kubira tomu nesitela nebazamu Gamba paunza zizembalarivemu Wetutayewa kengela tuchitamu Ango fasibiti deni nochiveramu Tenazemu kila kunyumila na kuzina muu Kami choko sita Kami choko sita Ediwizi Kami choko sita Kami choko sita Ediwizi Kami choko sita Kami choko sita Kami choko sita Emama weyadi Emama wewadi Emama wefadi Emama weyadi Babi, babi, babi chulo, babi, 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 benjami, benjami, babi, babi, babi chulo Ah, nye mani dosake Tempricheri wakuro singa masika, dance play kutenyaba tuze benjiga Abasante vano nye demwa singa fika, araimbi ve pika, ni alipiga Okwa necha necha kejina jika, sente wazena tono tu zambiga Nyamba tenga teringa divaliandiga, sechuli chagulukulo ita kutwiga Kami chokosita, ah, ah, kami chokosita, ah, edi wizi Kami chokosita, ah, ah, kami chokosita, ah, edi wizi Kami chokosita, ah, ah, kami chokosita, ah, edi wizi Kami chokosita, ah, ah, kami chokosita, ah, ah